Hola, ¿cómo están? Estos muebles se ven muy fáciles de armar, pero hay ciertos puntos indispensables que deben quedar bien. Por ejemplo, las patas. En esta guía te vamos a mostrar todas las claves para armar estas mesas y cualquiera que elijas para tu casa. Este escritorio pesa aproximadamente 20 kilos, pero hay otros mucho más grandes y pesados. En ese caso se recomienda armarlo con un hijo, con la pareja, con un amigo, cualquiera que sirve de ayudante y preferentemente en el lugar definitivo donde lo vamos a dejar, para no tener que después moverlo. Para armar este mueble simplemente vamos a usar un martillo, un desatornillador y esto que es clave, el instructivo, el manual, que nos muestra qué cantidad de piezas tenemos y fijaciones. Por ejemplo, tenemos estos tarugos de madera, que aquí en el manual están simbolizados con la letra C y aparte salen por 16, que significa que hay 16 tarugos de madera que son los que vamos a ocupar, ni uno más ni uno menos. Y así pasa con cada una de las piezas. Lo segundo que tenemos que hacer con el manual es revisar las partes, que en el caso de este escritorio son tres. El cuerpo, las patas y los cajones. Y en ese orden es que hay que armarlo, no al revés. El cuerpo, las patas y los cajones. En general, los escritorios tienen muchas divisiones donde van cajones, uno montado arriba del otro, o como en este caso, tenemos tres cajones horizontales que van debajo de la cubierta. Sea cual sea la posición, siempre tenemos que partir uniendo las divisiones. Ya tenemos listo el cuerpo, ahora le toca a las patas. Para eso, vamos a trabajar con el cuerpo al revés para tener una mejor visión y poder hacer mejor la instalación. Aquí simplemente es presentar las patas, las perforaciones de los tornillos ya están hechas, así que es ubicar y atornillar. Por último, nos toca armar los cajones. Vamos a partir primero uniendo los costados con la trasera, después el fondo del cajón y finalmente el frente. Todos los muebles que vienen con cajones tienen rieles, ya sean telescópicos, con ruedas, o como en este caso, que reemplazan el riel por un calado en el costado del cajón y por dentro una guía. Simplemente se encaja y se desliza hasta el fondo. En este escritorio te vas a demorar aproximadamente una hora el armado. Si fuera uno más grande o con más partes, probablemente dos. Un buen consejo, que se aplica para todos los muebles, cada cierto tiempo, vuelve a apretar los tornillos de las patas o las bases que van al piso, porque con el peso y el movimiento se pueden soltar. Nos vemos, chao, chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!